El problema de la vida es un debate filosófico cuando empieza, porque hay montones de criterios. Exactamente, lo que estamos discutiendo es qué hacer frente a un embarazo en un deseado. Yo lo que le quiero decir es que mientras ustedes debaten, ¿cuándo empieza? Y la ciencia no se puso a acuerdo. Desde que nace, porque antes no sabés si va a terminar naciendo, vos ni nadie saben. No, no, me imagino que hay una definición. Pero para el derecho incluso en Argentina, si nace, y para las religiones también, porque un chico que nace muerto, por ejemplo, no lo bautizan. Pero mirá, vos pensás de los derechos humanos. ¿Para vos desde cuándo se menciona? Como los derechos humanos. Lo que pasa es que acá se cuestiona todo. ¿Qué pensaba del fallo Sánchez en 2007? La iglesia católica cuestionó la cantidad de desaparecidos. Después llegó a reconocer que alguno más había. Así que acá ustedes cuestionaron todo. Yo pensaba del fallo Sánchez que reconoció a un abuelo. Las cifras son expertas en cuestionar la cifra. Cuestionan los 30 desaparecidos. ¿Qué pensás del fallo Sánchez en 2007 donde la Corte Suprema le reconoció a una abuela el derecho a ser indemnizada por la muerte de su nieto por nacer en manos de la fuerza de su nieto? No voy a discutir, ¿sabes qué te voy a decir? Te voy a decir que acá lo que hay que resolver es la postura que tenemos frente a un embarazo no deseado. ¿Desde cuándo ser persona para nosotros? Claro. Con otra medida, hay comidas sociales, económicas. Hay uno, según, según. ¿Vos propusiste un proyecto de ley? Entonces yo te digo, para mí es desde la concepción. Decime de cuándo para vos es parte. Es un debate ese. Nosotros estamos queriendo discutir. Un embrión no es una persona. Por eso hay joven. El proyecto es desde la semana 12, por ejemplo. El proyecto de la campaña de la semana 12. Desde el tercer mes. Eso dice la ley. La ley que nosotras defendemos. El proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Ok. Pero ¿sabes lo que dice ese proyecto? Creo que hay fundamento también científico. Por supuesto. Hay fundamento. Lo que pasa es que hay otros proyectos, otros debates. Yo no quiero entrar en este debate en este momento, pero algunos opinan desde el momento que puede sentir, que es la semana 27. Entonces hay distintas maneras. La ciencia no tiene una sola opinión. Hay que decir la verdad. ¿Por qué ustedes lo van a imponer? Yo no dije eso. Yo dije que hay distintas posiciones científicas. Porque yo quiero avanzar en el debate. Si se es persona a partir del tercer mes. Ustedes no defienden la vida. Y toda la sociedad nos ponemos de acuerdo que se es persona recién al partir del tercer mes. ¿Qué dice el proyecto presentado por ellos? Que igual, por las causales de ciertas excepciones, se puede abortar hasta el último día. Y la salud de la madre, por ejemplo. La vida de la madre. Pero sigamos debatiendo. Pero vos querés una legislación, pero que la del Vaticano. Es increíble. No, pero hay una cosa. En el Vaticano el aborto es legal. Donde vive el Papa en Italia, el aborto es legal, ¿me entendés? Y ustedes a nosotros nos quieren hacer vivir en el otro siglo. En el otro siglo, retrogrado. Mientras son cómplices de los 500.000 abortos que se realizan porque ustedes son parte de la hipocresía que en este país no habla del tema, no resuelve. A ver, a ver, Vilma, vamos a... Yo te escucho. Yo quiero partir de este punto. Semana número 12 es percibida. No, no. Ustedes quieren llevar el debate a un lugar que no tiene salida. Por ejemplo, la decisión que por violación se podría abortar hasta la última semana, lo dice tu proyector. O por ejemplo, cuando porre peligro, la vida... Tu proyecto es que la mujer no decida que la mujer sea un envase. Y el niño no es un producto. Pero, déjame terminar con la idea. Con lo cual, están ustedes decidiendo a que esa persona, que es persona de la semana número 12, por algunas circunstancias le están podiendo abortar. Una idea, me parece que tiene que quedar clara. Estas presiones existen, esto existe, hay que estar en la calle, hay que garantizar que este proyecto se va a dar. Una cuestión, ahora voy a meter un pequeño bocadillo. No un pequeño bocadillo. Yo dije cuatro mujeres con convicciones, porque verdaderamente, con total convicción y apasionamiento, de un lado y del otro, están planteando honestamente lo que piensan respecto a él. Por supuesto. Dije cuatro mujeres porque, no digo que sea un debate que tengan que hacer solo las mujeres, porque en el Congreso están todos. Pero yo creo que también la mujer, estas cuestiones las vive particularmente. Hay que reconocerlo. Por eso, Maxi, nosotros queremos educación sexual. Ahora, no hay forma de ponerse de acuerdo en... No hay forma, porque ellas no quieren que la mujer decida. Yo creo que hay una visión superadora, que es la de salvar las dos vidas, que tiene que ver con la dignidad de la mujer y la dignidad del niño. Mira, nosotros opinamos que hay que tener una respuesta integral. Anticonceptivos gratuitos. Hay que tener una respuesta integral que incluya también la educación sexual en todos los niveles. ¿Eso está de acuerdo usted? No, no, pero educación sexual científica. Educación sexual científica. Yo lo que te digo es que la realidad, Maxi... La realidad es que no hay frutas y verduras. La educación sexual es un debate. Todo es un debate, menos la realidad. La realidad no es un debate, Cintia Jotón. ¿Sabe lo que pasa en la realidad? Las mujeres no pueden decidir, porque si deciden... Este es un libro no... Las mujeres creo que se reparte como... Porque me parece que las lesbianas con relación al embarazo tienen poco para decir. ¿Por qué? Y porque no están muy... Es una barbaridad, es lo más retrógrado que escuché en muchísimo tiempo. ¿Cómo no van a poder opinar? Bueno, lo que quiero decir es que el debate... Pueden opinar, pero me parece que no es que no tienen tanta autoridad. Ah, no, no, no. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad? La jerarquía de la Iglesia Católica, que son todos hombres, que son todos varones. Bergoglio, que se la pasa hablando de eso, son todos hombres. Yo te digo. Yo te digo una cosa. ¿Sabe lo que es el proceso este de ley? Bergoglio puede opinar todo el tiempo. Hasta la semana número 12.